Música Por costumbre en hogares huehuetecos mujeres se dedican a la crianza, crecimiento y engorde de pavos comúnmente conocidos como chompipes, que algunos preparan rellenos para la cena de navidad y otros los prefieren en tamales En la ribera del río Celegua, en Saculeu, ruina zona 9 de Huehuetenango Ana Patricia Corzo alimenta un grupo de 25 aves Explica que su crianza requiere de un arduo trabajo cuya recompensa se ve materializada en diciembre principalmente cuando es más codiciada esta especie El precio durante el año oscila entre 150 y 200 quetzales por ejemplar Sin embargo, por la demanda durante este mes, los más grandes y pesados llegan a costar hasta 500 quetzales Y aunque no deja mucha ganancia por la dedicación que requieren Asegura que es una manera de ahorrar, pues las ventas y el dinero que obtiene de estas le permiten pasar una Navidad tranquila Según Camilo Cano, jefe de la delegación del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación Los municipios con mayor producción de aves detrás patio son la cabecera departamental Malacatancito, Chantla, Aguacatán, Colotenango, San Sebastián Huehuetenango, entre otros Según el alcalde municipal Augusto Gómez Sosa, en el caso de la cabecera es parte de la economía de algunas aldeas como Chinacá, Ocovila, Río Negro, Saculeu y también Canabaj en donde las mujeres se dedican a esta tarea Con imágenes de Heidi Zamayoa, reporta para Prensa Libre, Mike Castillo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!